Una imagen de los campos de refugiados donde hay miles de sirios. Apenas comenzó la guerra, ¿se acuerdan? Ya hace más de 11 años, millones de personas salieron de Siria a Europa. Esa guerra que se veía en los canales de televisión, principalmente en Europa, porque ahí fueron muchos sirios, que parecía tan distante, de golpe a muchas personas les tocó ver a esos migrantes en las calles de su casa. Bueno, hubo todo un problema migratorio en Europa como consecuencia de este conflicto. Bueno, después vino, a eso se sumó también el terremoto, seis millones de sirios que salieron, se vieron obligados a emigrar para poder tener otro tipo de vida. Muchos de ellos conservan algo que les da esperanza, que los motiva y los hace soñar, poder volver la llave de sus casas. Los sirios Mohammed Samir y Ahmad Ghazal todavía tienen las llaves de sus casas de las que fueron desplazados, y las conservan como una fuente de esperanza de que algún día regresarán. Mohammed y Ghazal fueron desplazados durante la guerra civil de Siria, y actualmente residen en el campamento de refugiados cerca de la frontera sirio-turca del norte de Alepo. Los dos hombres todavía sueñan con los hogares que dejaron atrás y con el día en que puedan volver a estar rodeados de sus familias y sus seres queridos en sus aldeas. El campamento tiene más de 800 familias que viven en tiendas de campañas desgastadas y en malas condiciones de vida. Más de 6 millones de sirios están desplazados en su propio país y 5,5 millones de personas viven en países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. A finales del 2022, el número de refugiados en todo el mundo era de 35 millones de personas, un aumento de más de 8 millones respecto al año anterior, de acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Más de la mitad de todos los refugiados procedían de solo 3 países, Siria, Ucrania y Afganistán.